de la campaña de la vicepresidenta y candidata de nuevo a la vicepresidencia de la república, a Margarita Cedeño de Fernández, que recae esta responsabilidad en este gran dirigente, miembro del comité político Andrés Navarro, quien ha venido decoyando en una carrera ascendente después de haber sido ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Educación, luego precandidato a la presidencia de la república, luego el vocero oficial y director de operaciones de la campaña de Gonzalo, y ahora es el director general de la campaña de Margarita Cedeño de Fernández como vicepresidenta de la república. La verdad que una persona así, solo hay que decirle felicidades hoy, mañana y siempre, mi amigo y hermano, arquitecto Andrés Navarro. Excelente político. Ahí veía, observaba en la mesa que ahí estaba mi gran amigo Héctor Olivo. Héctor Olivo, una voz. Mi amigo, una de las mejores voces de este país, miembro del círculo de locutores. Sí, 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 de cual somos parte. Y reiteramos nuestras felicitaciones. Andrés Navarro, excelente dirigente y ser humano también. ¡Gracias!